El trabajo siempre ha sido un pivote en la historia de la humanidad. A través de él se desplegaban las habilidades, se establecía la relación con el mundo y los vínculos con otra. Hubo una época donde el trabajo tenía una marcada estructura de jerarquías, se mantenía el contacto directo con los demás y también se establecía una rutina. Hoy el modelo laboral está dado por las corporaciones y hay tres características tradicionales que se han venido transformando. Actualmente los escalafones atenúan y se promueve la horizontalidad del trabajo en equipo. Los empleados se relacionan con un gran volumen de gente de diferentes áreas, ciudades, países y mantienen con ellos un contacto fugaz que no da tiempo de ir más allá de una conexión superficial. En cuanto a la rutina podríamos decir que hoy se imponen las empresas no la rutina sino el cambio constante. Las condiciones actuales que se requieren para que se cumplan las promesas del progreso personal, además de una calificación cada vez más especializada, exigen una gran plasticidad de las personas. Esto es lo que algunos pensadores sintetizan como la necesidad de ser creativos y flexibles. Con estas dos aptitudes se espera que el empleado esté dispuesto a adaptarse, estar constantemente listo para lo que se presente. Este episodio es la historia de un hacker colombiano que ha trabajado temas de talento, que ha trabajado temas de estrategia y lo más interesante es el líder de estrategia y de talento de una gran entidad financiera. Los invito a escuchar este episodio. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad, una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro invitado de hoy se llama Juan Pablo Álvarez. Este hacker bogotano tiene influencia en Medellín y de Cala. Fue padre a los 20 años. Tiene, como él dice, dos hijas únicas, una de 23 años y otra de 7. Hoy lidera los temas de talento y lo que me pareció fascinante es que también es el responsable de la estrategia del negocio, de Redevan. Tiene además una pasión que comparto. Hice el gusto por el vallenato. Y es que cuando era joven, Nana era de Valledupar y existe una teoría y es que ella me daba tetero y me ponía Radio 1 al lado. Entonces de ahí saqué un gran gusto por el vallenato. Y eso hace que hace cerca de tres años esté tratando de aprender a tocar acordeón vallenato. Entonces esa es una de esas grandes pasiones personales que tengo. Tengo mi acordeón, tomo clases todas las semanas y estoy ahí tratando de aprender. La verdad no es un instrumento fácil, pero me ha dejado mucho ese aprendizaje, Ricardo, más allá de la parte musical, el tocar acordeón. Para los que les gusta el vallenato o para los que no lo conocen, pues este es un género musical tradicional surgido de la fusión de expresiones culturales del norte de Colombia. Canciones de los vaqueros del Magdalena Grande, cantos de los esclavos africanos, ritmos de danzas tradicionales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Todas esas expresiones se mezclan. También con elementos de la poesía española y el uso de instrumentos musicales de origen europeo. Las canciones del vallenato son nostálgicas, alegres, sarcásticas y humorísticas. Las letras de las canciones del vallenato interpretan el mundo a través de relatos, en los que se combinan el realismo y la imaginación. Y acá viene una conversación interesante sobre la importancia de aprender a tocar un instrumento. Según Juan Pablo, fascinante. Pues mira que algunas de ellas, el primero es que, como te digo, no es un instrumento fácil, es un instrumento que con la mano derecha tú debes ir tocando los tonos y con la mano izquierda, tú te haces el acompañamiento con los bajos y tienes que poder combinar tonos, bajos, aire, abrir, cerrar y todo esto genera pues unos retos en la mente súper fuertes. Yo hay veces termino clase de acordeón y es peor que se hubiera hecho una clase de cálculo vectorial o algo así bien complejo. Uno de esos aprendizajes que me ha dejado la práctica del acordeón, Ricardo, es la importancia de la práctica consciente y cómo esa práctica consciente te lleva a ti a perfeccionar el talento, cómo llevar al subconsciente lo que tú necesitas interiorizar para tu día a día de forma que fluya de manera natural, donde logras llevar a tu día a día algunas acciones, algunos comportamientos que necesitas hacerlo casi que de forma intuitiva, cómo tu yo consciente en algunos momentos te traiciona. Entonces cuando yo me pongo a pensar mucho la instrucción que me da el profe, termino embarrándola, entonces hay veces tengo es que dejarme fluir, la importancia del ambidiestrismo, como te decía, combinar lo que estás haciendo mano derecha con mano izquierda para que en últimas suene bonito el acordeón o la canción que estás interpretando. También las limitaciones mentales que en ocasiones nos fijamos, me pasó algo muy curioso cuando estaba empezando, yo dije yo nunca voy a poder tocar acordeón porque mis dedos no son muy largos y yo mentalmente me estaba bloqueando para esto y era como una excusa que yo mismo me estaba fijando, me pasó algo muy bonito y fue que alguna vez vi a un niño de seis años tocando acordeón y yo le vi los dedos y eran como la mitad de los míos y yo dije esa ya no puede ser mi excusa, me di cuenta que él estaba tocando muchísimo mejor que yo, entonces dije bueno ahí ese es un bloqueo mental que me estaba poniendo y la última gran experiencia Ricardo es que lo hago por puro gusto, es decir por puro placer sin ningún ego ni pretensión ni nada de esto, no quiero o no pretendo ser músico profesional pero sí me apasiona mucho y me encanta. Su educación inicial fue francesa, lo cual valora mucho. Pues mucho Ricardo, realmente yo no me gradué del liceo francés, yo hice mi primaria en el liceo pero el liceo es un colegio que a mí personalmente me hizo crecer en medio de un entorno diverso desde el punto de vista étnico, religioso y social, étnico porque yo tenía compañeros marroquíes, africanos, franceses, españoles, hijos, cuerpos diplomáticos de otros países que vienen a Colombia y que buscan pues continuar con un proceso de formación en un idioma extranjero, entonces muchos llegaban al liceo francés, desde el punto de vista religioso yo pues estudiaba con compañeros que eran católicos, cristianos, judíos, ateos y desde el punto de vista social el liceo en ese momento tenía un programa de becas para los hijos de los trabajadores del colegio, entonces tú estabas estudiando fácilmente con el hijo de un profesor o con el hijo de una aseadora que en esa época eran contratadas directamente por el colegio, entonces todo eso a mí me hizo entender y respetar que todos somos diferentes y a vivir en el día a día lo que son esas premisas de la revolución francesa que son la libertad, la igualdad y la fraternidad y a vivirlas desde la acción, no solamente desde la palabra, también los franceses tienen un tema y es que hay veces son muy directos, dejan a un lado esa hipersensibilidad que hay veces tenemos en Latinoamérica para decirnos las cosas y la verdad es que ellos van diciendo lo que van sintiendo con mucho respeto pero siempre siendo honestos pues buscando simplificar las relaciones, entonces yo creo que esas son como los tres grandes legados que a mí me dejó estudiar en el liceo francés y que pues hoy yo la veo reflejado también en mis hijas. Estando muy joven tuvo un gran reto familia. Yo tenía cerca de 15 años, mi hermano sufrió un accidente muy fuerte donde estábamos haciendo un experimento para el colegio mezclando azufre y fósforo y mi hermano estaba ahí en ese momento y cuando los unieron estos dos compuestos y los apretaron, les generaron un poquito de depresión, explotaron y mi hermano se quemó. Entonces fue un momento muy fuerte porque significó pues muchos tratamientos injertos. Mis padres tuvieron que volcarse a la atención de mi hermano. Todo el proceso de recuperación donde le tuvieron que hacer pues varias intervenciones significó por ejemplo que mi mamá en ese momento tuvo que renunciar a su empleo para dedicarse a la atención de mi hermano. Mi padre que trabajaba en una petrolera, él tenía dos seguros médicos y fulió los dos seguros médicos con la atención de mi hermano. Pero tú ahí lo ves y la verdad es que uno lo ve y cuesta creer todo lo que pasó. Tengo un recuerdo súper grabado en la mente que era mi mamá acostada junto a mi hermano haciéndole masajes en las quemadas para evitar que le salieran queloides y ese es un recuerdo que es duro por los recuerdos que me trae, pero también es muy bonito, logramos salir de eso y superar esa adversidad y ese momento difícil que fue como familia, pero que pues gracias a Dios y a esa unión familiar se pudieron hacer como las atenciones que requería mi hermano en ese momento. Y hoy tú lo ves y está perfecto. Es decir, la verdad que cuesta creer todo lo que pasó, pero fueron momentos duros duros en ese momento. Si bien tu estado de ánimo tendrá un impacto dramático en la forma que percibes una situación, tratar siempre de buscar lo positivo puede eliminar parte de la negatividad que experimentamos en las malas situaciones. Al ver cada experiencia como si tuviera una lección que enseñamos, podemos aprender algo sobre nosotros mismos y esta característica sale a flote al escuchar a este hack. La lección puede no ser evidente al principio y los sentimientos de dolor o pérdida que sentimos pueden eclipsar todo lo demás. La clave es procesar cada detalle con el tiempo y tomar todo lo positivo que podamos encontrar y aplicarlo a nuestras vidas. Cuanto más comencemos a hacer esto, más fácil será ver lo positivo en cada situación. Pues Juan se cambió de colegio. Bueno, mira, yo como te comentaba, estuve en el liceo francés. Hice la primaria en el liceo francés. Luego me fui a un colegio que es el mayor de los Andes y ahí logré generar unos vínculos de amistad que perduran en el tiempo y pues a pesar de la distancia, tengo grandes, grandes amigos del mayor de los Andes. Algunos de ellos que no veo hace 20 años y es muy bonito encontrarnos y es retomar conversación como si no nos hubiéramos visto de la semana pasada. Es muy chévere esto. Producto también de todo lo que ocasionó el accidente que tuvo mi hermano Ricardo, pues tuvimos una situación financiera familiar que en ese momento fue un poco compleja y pues para hacerte unas cuentas rápidas es que con lo que costaba la pensión del mayor de los Andes de mi hermano y mía, pues pagaban una mensualidad en un colegio militar que era pues más económico, no era de la calidad del colegio del mayor de los Andes, pero pues les permitía a mis papás sobrellevar un poco mejor esta situación. Entonces producto de eso cuando yo estaba en noveno me cambiaron de colegio a un colegio militar. La verdad no todo fue malo. Por un lado no tuve que prestar servicio militar, que esa fue una gran fortuna en ese momento porque además estamos en un momento de país en el año 96 donde todavía había zonas rojas, donde había pues una situación de orden público bastante difícil. Pero lo que más resalto de mi paso por el colegio militar fue el amor a la patria, el amor a Colombia, como esa mística que encierra las fuerzas militares y casi casi me voy a la fuerza aérea. Estuve muy cerquita de ser piloto, yo soñaba con ser piloto de aviación. Entonces cuando ella estaba a punto de tomar la decisión, los coroneles del colegio pues obviamente lo impulsaban a uno como que uno sentía que lo estaban llevando casi de la mano para enlistarse. Cuando me explicaron que para estudiar en la fuerza aérea aviación tenía que irme a la marcofía del Suárez en Cali, a mí me dio mamitis y yo eché un paso hacia atrás y dije no, 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 yo a Cali no me voy. Ya en ese momento pues tomé la decisión de servir a mi país, pero desde el sector privado y desde otra esquina, pero sí tengo una gran admiración por las fuerzas militares, por mi país, por mi patria, por los símbolos patrios, yo soy de los que oye el himno nacional y se me llena el corazón y siento una gran emoción. Aprendió a recibir órdenes en el colegio militar y también el pensamiento crítico francés, así que decide estudiar en la Universidad Javeriana, estudiar derecho, pero, pero, pero no le gusta, pasa economía y tampoco, encuentra que la administración es fascinante y le deja varias lecciones. Paso por la Javeriana, pues son por un lado la importancia del autoconocimiento, donde uno de los puntos que más resaltaban era que quien mejor debe conocerte a ti eres tú mismo y la importancia de la conciencia en las acciones y en las decisiones ya como profesionales. En el año en que yo estaba estudiando, pues el mundo empresarial estaba en shock por lo que había ocurrido con una compañía que se llamaba Enron, que en ese momento era una compañía del sector energético, había adulterado unos estados financieros, dejó sin empleo a más de como 20 mil personas y generó la desaparición de la firma de auditoría Arthur Anderson. Y el caso de estudio era desde la ética, la moral, la legalidad, la honestidad, la integridad, en fin. Y nos cuestionaban a nosotros como administradores, como futuros gerentes, que debíamos ser buenos profesionales y también buenos seres humanos y elevar nuestro nivel de conciencia sobre nuestras acciones o las omisiones en el ejercicio profesional. Entonces es un tema que me gustó mucho y generó como unas bases alrededor de la integridad. Pues para mí muy importante es el haber estudiado en la Universidad Javeriana. Luego yo hice una especialización en marketing en la Universidad de Afid y posteriormente hice un MBA también en la Universidad de Afid. Volviendo al comienzo del episodio. Mira que yo estaba más o menos en séptimo, octavo semestre de la carrera. Yo estaba estudiando en diurno y me salió empleo. Acuérdate que fui papá joven, entonces yo arranqué a estudiar administración ya con una responsabilidad enorme que era ser padre. En un principio pues estudiando entre semana y buscaba empleos y emprendimientos de fin de semana o que pudiera combinar con mi universidad. Más o menos como a los dos años de carrera mis padres me dijeron venga enfóquese en su carrera. Nos demostró que usted sí podía asumir esta responsabilidad pero no queremos que usted por estar trabajando deje de lado terminar su carrera. Enfóquese en terminarla y así fue. Pero cuando ya estaba en séptimo semestre estaba pues ya buscando la opción también de le darme en algo un poco más formal. Yo trabajé en Prodiscos, en Blockbuster, en un montón de compañías que ya ni existen. Para todos los colombianos que vivieron la era de los vinilos, los cassettes o los CD's, Prodiscos es el principal referente de las discotiendas. Lo que pasa es que las cosas cambiaron con la opción de la tecnología, del iPod y también de la piratería. Resulta... Pues mira, trabajé en Prodiscos. Resulta que mi mamá era amiga de los dueños de los Montoya que eran dueños de Prodiscos y de Continautos, en fin, de otras compañías. Y mi mamá un día la llamó a ella y le dijo ven yo quiero poner a trabajar a Juan Pablo. Yo tenía 16 años. Yo quiero que él entienda el valor del trabajo. Ahora fui y trabajé en una temporada de diciembre. Vendí un montón de discos de los 50 de Joselito. No te imaginas cuántos, pero fue muy bonito porque fue de verdad aprender el valor del trabajo. El primer sueldo me lo gasté en música. Sí, yo le compré discos a todo el mundo, a mis padres una colección de los Beatles. Me compré discos para mí, para mi hermano, en fin, para todo el mundo. Es decir, no me quedó nada de sueldo, pero fue muy bonito porque aprendí lo que significaba trabajar. Ya luego, cuando nació Mapis, yo busqué un empleo regular que fuera un empleo de fines de semana, pero ya un poco más fijo porque en Prodiscos pues era algo esporádico. Y cuando arranqué en Blockbuster fue aprender cosas muy bonitas. Y yo siempre he tenido como un pensamiento, Ricardo, y es que todo lo que tú aprendas en la vida en algún momento lo vas a tener que utilizar. Y yo hoy, veintitantos años después de esa experiencia de haber estado en Blockbuster, utilizo cosas que aprendí allá. Entonces yo siempre le digo a la gente que no hay cargos chiquitos. Yo en Blockbuster hacía de todo, es decir, desde manejar caja, organizar películas, atender a los clientes, en fin, lo que tocara hacer. Pero también me enseñó el valor del trabajo y reafirmó en mí la importancia además del trabajo bien hecho, que era algo que nos pedían en Blockbuster, que era la satisfacción del cliente. Uno siempre estuviera pensando en el cliente y ahí sin pensar en lo que son las metodologías ágiles que hablan de poner al cliente en el centro, pues en Blockbuster ya tenían esa cultura. Les faltó visión, claramente, porque si hubiera sido tan buena compañía o tan visionaria, no habría dejado pasar esa oportunidad de adquirir a Netflix. Y pues hoy Netflix se comió a Blockbuster hace rato. Sobre esto incluso hice una charla hace algunos meses. Lo importante para mí de Blockbuster fue el trabajo bien hecho y el valor del trabajo. Pero entonces estaba contando, yo estaba como en séptimo semestre en la universidad, más o menos, y estaba ya inscribiendo materias para el siguiente semestre. Y la persona de la facultad me dijo, Juan Pablo, yo creo que tú deberías buscar empleo desde ya. Conciencialmente a mí yo tenía una oferta laboral que era para empezar a trabajar en el Banco Tequendama en ese momento, otra empresa que ya no existe hoy. Entonces deja ver los años que llevo trabajando. Curiosamente te digo, llevo como mil cien semanas cotizadas, pero todavía me hacen falta dieciocho años de trabajo para tener acceso a pensión. Pero lo cierto es que ella me dio ese consejo, me salió esta oportunidad de empleo. Yo ya había arrancado como una semana de semestre en diurno y ella me dijo, yo te cambio a nocturno. Le dije, Pati, pero yo ya estoy inscrito. Me dijo, no te preocupes. Aprovecha esta oportunidad porque cuando tus compañeros salgan a buscar empleo, tú ya les vas a llevar a ellos casi un año y medio de ventaja en experiencia profesional. Entonces tú ya vas a estar ubicado laboralmente mientras que ellos van a salir a buscar empleo o a buscar una práctica profesional. Entonces así fue. Yo me enganché en ese momento en el Banco Tequendama y empecé a trabajar en el área de mercadeo, que fue donde me salió. Y eso tuvo mucho que ver porque escogí esa especialización en marketing de AFIP. Y ahí arranqué ya a trabajar de forma formal en el sector financiero. Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se actualizó en los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. ¿Cuál es el verdadero significado de tu trabajo? ¿Cuál es el valor del trabajo que tú has? ¿Cómo le das valor al trabajo de los colaboradores desde People? Son preguntas clave a responder para que ese significado de impacto aumente. En efecto de acción-reacción, Juan se involucró en temas de mercado en el mundo financiero, lo que le abrió varias puertas. Fue desarrollando su estilo de liderazgo por una mentor. Y recuerda que pasó por el banco Tequendam, luego el banco Sudameris. Además, entró al banco de crédito y luego en el Helm, en Factoring, donde un proyecto lo marcó. Y una de esas, una compañía que se llamaba Sivan, que era una compañía minera que estructuraba proyectos, le hacía toda la banca de inversión a proyectos de minería en carbón y algunos de oro. Y lo que hacíamos era estructurar los proyectos desde el punto de vista financiero y pues toda la operación de los proyectos para comercializarlos y encontrar a alguien que los desarrollara, que eran proyectos. No sé, el proyecto más grande que yo valoré llegaba a requerir una inversión cercana a los 800 millones de dólares. Sivan era una empresa pequeña, pero sí buscaba alguna compañía minera global que tuviera el músculo para poder financiar toda esa explotación. Me permitió conocer la otra Colombia, por ejemplo, un proyecto muy bonito en Condoto, en el Chocó, donde uno dice no es justo esta población tan rica desde el punto de vista de recursos naturales, sea a la vez tan pobre y que hayan tantas faltas de oportunidades de desarrollo en estas regiones que genera como esas dicotomías de lo que está pasando en la otra Colombia que a veces no vemos desde las ciudades, desde Bogotá. Luego ahí trabajé en el área financiera, en Sivan estructurando estos proyectos. Luego de ahí me salió una oportunidad para trabajar en Redeban. Arranqué a trabajar en productos de tecnología. Yo siempre le decía a la persona de recursos humanos que no sabía en Redeban, no sabía por qué me habían escogido, que me dijeron Juan es que tienes ocho años de experiencia en servicios financieros, pero yo llego a Redeban y aterrizo a Redeban y me doy cuenta que era otro tema totalmente diferente a la operación bancaria tradicional. Acá no se buscaba colocar recursos como lo que yo hacía en libranzas o en factoring, sino era desarrollar proyectos de tecnología. Entonces nunca supe por que me contrataron, pero me contrataron y arranqué en, te decía, en productos, trabajé en proyectos, en el área de estrategia, asuntos públicos y manejando la agenda de asuntos públicos de la compañía, algunos temas de gobierno corporativo y hace ya cerca de seis años generando esa combinación entre lo que es estrategia y persona. La historia de RBM, Redeban Multicolor, comenzó en Colombia en el año 2000, cuando se fusionan Redeban y Red Multicolor. Y esta unión fue realizada bajo la premisa de crear una nueva empresa orientada al desarrollo de soluciones innovadoras para la banca electrónica. Por uno decir que el rol de este hacker es atípico, un bicho raro, y es que es el encargado de manejar la estrategia del negocio y las personas. Entendamos cómo se hace esto. Pues mira que efectivamente un bicho raro, porque lo cierto es que no es común que las áreas de recursos humanos estén involucradas con estrategia. Lo más cercano, siendo que hay alguna compañía en Brasil que lo tiene así integrado, y conozco una compañía, una universidad en Colombia, que lo que quiso fue empezar a articular la cultura con la estrategia y lo que hizo fue darle al área de estrategia la responsabilidad de la selección del personal. Pero creo que eso no es suficiente realmente para generar esa articulación. Lo cierto es que desde hace seis años arrancó a manejar estrategia y personas, y se da por pura casualidad, Ricardo. Es decir, sería falso decir que es que yo lo tenía pensado y que todo estaba premeditado. Realmente surge por una casualidad de la vida. Yo estaba en ese momento en Redeban manejando estrategia y asuntos públicos. Dos temas súper apasionantes y que me llamaban muchísimo la atención. Recibí una oferta laboral para irme a trabajar al área de estrategia de una compañía del sector energético que era filial de Ecopetrol. En ese momento mi jefe me dice, venga, no se vaya. La persona de recursos humanos se va a ir y yo había pensado en usted para ese cargo. Entonces yo le dije, bueno, déjame y yo lo pienso. Pero mi primera reacción fue de morirme del susto, Ricardo, porque pues ya había manejado la nómina en la empresa minera. Pero era un tema súper operativo, era pagarle la nómina a 18 personas. Estoy hablando del 2010, 2011, eso lo hacíamos en Excel y esa era la responsabilidad de recursos humanos. Pero cuando yo veía en Redeban lo que me estaban planteando era una responsabilidad todavía mucho mayor, que era manejar recursos humanos en esa visual 360 grados y además integrándolo con la estrategia. Entonces la primera reacción fue de susto, pero la segunda reacción fue de, ok, venga, yo creo que acá pueden surgir cosas muy interesantes. Y le propuse a Andrés, él me había planteado que el cargo se llamara de recursos humanos y estrategia y yo le dije, no, es como que no se entiende. Yo le dije, más bien hablemos de desarrollo corporativo, porque desde el desarrollo corporativo yo quiero que vaya creciendo la empresa, que se vayan cumpliendo los objetivos que tenemos en nuestra estrategia, pero que también se vaya desarrollando el talento humano. Y fue empezar a crear un cargo desde ceros, es decir, a ir le dando forma e ir logrando cada una de las células del área de recursos humanos, darle ese enfoque y ese toque estratégico. Y ahí te doy un ejemplo de las cosas que empezamos a hacer diferentes desde ese momento y era que hacíamos capacitaciones porque tocaba hacerlas. A pasar a decir, venga, los conocimientos, las habilidades, las capacidades que necesito transferirle al equipo humano para que podamos ejecutar la estrategia. Entonces fue generar un proceso de conversión siempre teniendo a la estrategia como punto central de la estrategia del talento y generando esa conexión constante entre la gestión del talento humano y la gestión de la estrategia corporativa. ¿Te imaginas? ¿Puedes creer el poder que tendrías de tener People y además ser el responsable y guía de la estrategia del negocio? Pues así funciona el área de este hacker amante del vallenato. Tiene cuatro células. Yo tengo cuatro células en este momento. Tengo una célula de atracción y desarrollo del talento. Otra célula que es la de seguridad y salud del talento. Otra que es la de gestión de personas y otra que es la de cultura, comunicaciones, felicidad y responsabilidad social. Entonces estas cuatro células, lo que hacemos permanentemente en cada una de las conversaciones que estamos generando cuando estamos construyendo planes de acción, iniciativas, pues es ver la forma en que lo podemos conectar con la estrategia 3x de Rebeban. Entonces, como desde desarrollo de competencia, la manera que estoy evaluando el talento, la manera en que estoy seleccionando el talento, cómo lo conecto con la estrategia 3x de Rebeban. Y así en cada uno de los frentes, cómo le hablo al talento humano para generar ese nivel de conciencia de su aporte y la contribución en la gestión de la estrategia. Los modelos de compensación, cómo los logro articular para que estén más enfocados y ayudando realmente a la ejecución de la estrategia 3x. Entonces no es que tenga que ser la única forma de todas las compañías de poner tu estrategia en el área de talento o viceversa. Yo creo que si es darle la importancia a Ricardo y algo es un reconocimiento que tengo que hacer, que para mí lo fue, fue darme cuenta que la única manera de ejecutar una estrategia es a través del talento humano. No existe otra forma. Hoy nosotros nos definimos como una compañía de tecnología, pero antes que ser una empresa de tecnología, de datáfonos, de transacciones, de firewalls, de switches, en fin, somos una compañía de personas. Todo lo anterior no ejecuta solo la estrategia, son facilitadores, son habilitadores, la tecnología es un habilitador para la gestión de la estrategia, pero son las personas los que lo van a ejecutar. Y para mí fue un proceso muy bonito. Yo te puedo decir hace nueve, diez años, yo creía que la ejecución de la estrategia era seguimiento, scorecards, KPIs, planes de acción, seguimiento, seguimiento, seguimiento. Y yo creía que eso era la gestión de la estrategia. Hoy cuando tú lo involucras en temas culturales, en encontrar el sentido de propósito, en involucrar al talento y orientarlo hacia lo que estás buscando desde la gestión de tu estrategia, te das cuenta que ese es el camino. Para mí ha sido un proceso de reconocimiento personal muy, muy bonito y fue darme cuenta de esto y encontrarlo casi como una revelación y darme cuenta que esa era la única o es la única forma. En el estudio de Harvard Business Review, dice cómo los CEOs y los CHROs pueden conectar a las personas con la estrategia del negocio, encontré unas estadísticas interesantes y es que el 67% de los CEOs dice que obtiene al menos un conjunto básico de métricas de capital humano, de recursos humanos, pero sólo el 24% de los encuestados dijeron que People también les proporciona análisis que conecta las métricas de su personal con las métricas de crecimiento del negocio, o sea, uno de cada cuatro. Entonces, una oportunidad clara. ¿Cómo se trabaja y cómo se logra? Mira, un punto importante es, yo creo que es esa articulación. Yo creo que esa articulación se da con mucha comunicación. Digamos que en este momento yo tengo como esa visual de la estrategia de la corporativa y de la gestión de personas. Entonces, digamos que no significa un gran esfuerzo para mí hacer esa conexión, pero en las áreas o en las empresas, perdón, donde recursos humanos está parte de la estrategia, pues mi invitación a las áreas de recursos humanos es, pues siéntese con los locos de estrategia, hablen con ellos, entiendan hacia dónde va la compañía, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, en fin. Me acuerdo una vez con la persona que estaba antes en recursos humanos en Redevan, habíamos hecho un proceso de revisión de la estrategia por allá en el 2015 y decíamos, bueno, producto de esta nueva estrategia tenemos que cambiar el modelo de competencias porque necesitamos que el equipo humano en Redevan empiece a moverse de una manera diferente. Y ella me dijo, no, 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 Juan, eso significa mover y actualizar todo el modelo de competencias. Y yo le dije sí. Me dijo, no, eso significa cambiar todo este librito. Y me sacó un libro de modelo de competencias que tenían la compañía definida en ese momento. Yo le dije sí, necesitamos actualizar. Entonces yo creo que un consejo para las áreas de talento es siéntese con las personas de estrategia, entiendan hacia dónde va el negocio y entiendan cómo desde las acciones y desde sus frentes de trabajo para la estrategia. Yo creo que ese es uno de los grandes retos. Las áreas de talento humano debemos ser unos facilitadores para la ejecución de la estrategia. Yo siempre he creído, Ricardo, que las áreas de talento tenemos que empezar a vernos no como áreas de medios, sino también como áreas de resultado. Alguna vez hablando con algún colega de recursos humanos, yo le decía, mira, no importa qué hagamos porque si hacemos mucho en selección, en atracción, en compensación, en evaluación del talento, en fin, no importa qué hagamos porque si todo lo que estamos haciendo no está ayudando a que la compañía esté mejor preparada y esté ejecutando su estrategia, pues es como si no hubiéramos hecho nada. Es mucho más valioso cuando de golpe no haces tanto, pero haces cosas que están muy enfocadas y que le ayuda al equipo humano de la organización a ejecutar de forma sobresaliente su estrategia. El otro consejo que yo le podría dar a las áreas de talento, pues es entender el negocio. Como te decía, no solamente desde sentarse con las personas de estrategia, sino también estar permanentemente dialogando con las diferentes áreas del negocio, con las áreas de operaciones, las áreas de tecnología, las áreas de comercial, las áreas de soporte, para poder entender cuáles son esos retos que se les están presentando para ellos también apoyar esa ejecución de la estrategia. Ese sería como mi consejo. ¿Anotaron ese hack? Siéntense con las personas de estrategia. No sé si ya lo han hecho. Si no lo han hecho, después de escuchar este episodio, escríbanle un WhatsApp a ese líder de estrategia. Si ya lo hicieron, siéntense, revisen, porque ya saben cómo hacerlo, cómo conectar con esa área. Y también, oigan esto, cómo es en el día a día esas discusiones entre people, personas y estrategia. Las discusiones son con los dos sombreros. Hay veces estamos hablando de temas de estrategia y mi cerebro los tiende a conectar con personas o viceversa. Sigo manejando también los dos temas. Entonces, hay momentos donde tengo responsabilidades de estrategia pura y dura. Evaluar alianzas estratégicas, plantear cuál es el direccionamiento estratégico de la organización. Temas que son muy alejados de lo que tradicionalmente uno tiende a ver en recursos humanos. Pero ver estos proyectos o estas iniciativas también siempre desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del talento de las personas. A mí me ayuda para luego coger y conectarlo e irme con todos esos insumos e irme con mi equipo de personas, con las cuatro células que te comentaba ahora. Y desde ahí empezar a generar toda la articulación para que esa estrategia empiece a pasar. Entonces, esas conversaciones son chéveres, son muy enriquecedoras y son siempre pensando hacia futuro y cómo desde las personas podemos ejecutar esa estrategia. Quien sabe resolver las dificultades, las resuelve antes de que surja. El que se destaca en derrotar a sus enemigos triunfa antes de que se materialicen sus amenazas. Conoce al adversario y sobre todo conocete a ti mismo y serás invencible. Quien no tiene metas, es poco probable que las alcance. Es cuando estás rodeado por todos los peligros que no debes temer a ninguno. Estas son algunas de las frases de Sun Tzu, un general, un estratega militar, un filósofo de la antigua China. Él es el autor, yo creería, uno de los principales escritores sobre la estrategia desde la mirada de la guerra. Se los recomiendo. Siguiendo la historia, pues es interesante ver el futuro de la estrategia de Rehoban conectado a la estrategia de personas. Bueno, va a vivir la respuesta en dos frentes. Uno, desde el punto de vista de la estrategia de Rehoban y la otra desde la estrategia del talento. Desde el punto de vista de la estrategia de Rehoban, nosotros nos soñamos con un país donde cada vez se utilicen más los medios electrónicos y ojalá cada vez menos el efectivo. Hoy en día en Colombia el 17% del consumo de los hogares se está realizando a través de tarjetas, débito, crédito y la idea es que podamos aumentarlo todavía más. Más allá de por una visión de negocio, viéndolo desde Rehoban particularmente, es algo que favorece al país. Ricardo, realmente hay una correlación entre los países más desarrollados, menos corruptos, con la mayor adopción de los medios electrónicos. Cuando tú tienes economías basadas en el efectivo, son economías que tienden a favorecer la corrupción, donde se promueve y se favorece y se estimula la informalidad. Entonces, desde Rehoban en la gestión de nuestra estrategia, yo creo que el sueño es poder llegar a una economía cada vez más digital, donde cada vez más estemos utilizando los medios electrónicos. Desde el punto de vista de gestión del talento, yo creo que hay varios retos que nosotros debemos empezar a trabajar. El primero de ellos es que las áreas de talento humano, pues tenemos que estar preocupados, por ejemplo, con el tema de rotación de talento. Yo creo que, Rehoban, como te comentaba, estamos en el área de tecnología y la retención del talento en áreas de TI o en empresas de TI es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos. Tenemos una competencia por talento que ya hoy no es solamente a nivel de ciudad o de país, sino que ya es incluso a nivel global, donde estamos viendo talentos que se nos van a trabajar. Argentina, Chile, Perú, México, Estados Unidos, Inglaterra, en fin. Entonces también eso nos ha llevado a nosotros a pensar en buscar talentos en otras regiones. Producto de la pandemia hay un componente muy importante que es todo lo que tiene que ver con bienestar emocional. Ya ahorita hablamos no solamente del burn out, sino también del burn out de personas que ya están aburridas con su trabajo, que se han ido quemando y que le han perdido como ese sentido de propósito con sus empleos, con sus compañías. Entonces yo creo que hay todo un tema de bienestar emocional que tenemos que empezar a trabajar muy fuerte. Pensar siempre en una política salarial competitiva y que a la vez sea sostenible, porque compensación no se trata simplemente de pagar más y más y más, sino que también tienes que hacerlo de una forma sostenible y buscando generar esa competitividad externa, pero también la equidad interna. Vincular la gestión del talento al éxito del negocio y a la gestión sobresaliente de la estrategia. Ese matrimonio que, como te decía hace un rato, considero que tiene que mantenerse y fortalecerse cada vez más. Que las áreas de talento nos veamos como áreas de medio y de resultado. O en el sentido de pertenencia, generar esa conexión emocional mucho más allá de lo transaccional, que sea una conexión desde el corazón, desde los sentimientos, entre el empleado y la persona e incluso en algunos momentos poder llegar a generar esa conexión también con la familia del colaborador y la gestión del clima y la cultura en ambientes híbridos, donde tienes el reto de mantener a las personas conectadas a pesar de la distancia. Entonces creo que son como algunos de esos retos que tenemos las áreas de talento hoy en día es en este entorno que estamos viviendo. Hagamos una pausa. Hackers del talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios consejos que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Para ir cerrando el episodio, varios consejos de este hacker colombiano. Vale, mira, te voy a compartir tres consejos muy importantes que a mí me han dado y que espero que a alguien le sirvan. Enrique de la Rosa, que era el anterior presidente de Redeoán, él daba un consejo que era el que no hace no se equivoca y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces esos dos consejos son orientados a que muchas veces no nos arriesgamos a hacer por el miedo a equivocarnos, pero pues no hacer simplemente nos deja en un estadio de quietud que no nos permite desafiarnos a nosotros mismos y en algunos casos saber hasta dónde podemos llegar y de qué somos capaces. Y la segunda parte del consejo es que lo perfecto es enemigo de lo bueno y es que muchas veces estamos buscando la perfección en un mundo absolutamente imperfecto. Y por creer que todavía no es perfecto, no salimos adelante con lo que ya tenemos. Y eso tiene todo que ver, por ejemplo, con el producto mínimo viable en metodologías ágiles. Entonces ahí hay una riqueza en ese consejo muy interesante. Otra que me ha servido mucho para la gestión de la estrategia, para la gestión de la cultura es no te rindas nunca. ¿Sabes cuál es tu objetivo? No te rindas. Y ese consejo me lo dio Angeli Cardila hace algunos años cuando yo estaba recibiendo el cargo a ella como jefe de gabinete. Angie me dijo, mira Juan, no te rindas. Tú sabes cuál es tu objetivo. A pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, tú sabes para dónde vas. Entonces siga adelante. Y el tercer consejo que me lo ha dado Andrés varias veces, Andrés Duque, el presidente de Redevan, es que es mejor tener amigos que plata. Entonces esa combinación de tres consejos son tres muy importantes que valoro mucho y que los guardo mucho también. Y hay veces me los digo a mí mismo como para acordarme de ellos. Y un consejo que yo he buscado darle y se lo doy tanto a las personas que trabajan conmigo, a mis hijas, a mi esposa. También hay veces me lo doy yo mismo. Disfruta lo que haces, que te brillen los ojos con lo que estás haciendo y se va a notar en el resultado. Y eso tiene que ver también, Ricardo, cuando te conté la experiencia en Blockbuster. Acá es donde cobra valor esa experiencia que estuve trabajando con ellas porque era divertirme mientras estaba trabajando. Y yo creo que siento que soy testigo que cuando uno está haciendo lo que le llena el corazón, lo disfruta y lo termina haciendo como si no fuera trabajo. Lo termina haciendo por gusto, por placer, porque le satisface, porque le llena el corazón, que le genera emociones. Y siento que eso se transmite en el resultado, porque estás haciendo las cosas no porque te tocas, sino porque quieres hacerlas. Este episodio es una historia sobre el trabajo, la dedicación, pero el lado positivo de las situaciones. La calidad humana de Juan Pablo es inspiradora. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, conoce y aprende sobre estrategia, sobre la estrategia de tu negocio, para dar las batallas de acuerdo al futuro de people que tú estás buscando. Dos, entiende el valor y significado del trabajo para ti, para tu equipo, para los colaboradores de la empresa. Y tres, haz brillar a tu talento. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.